Luego de varios años de atraso, llegó una obra muy anhelada por pobladores del departamento de Caguazú. Hablamos del nuevo asfaltado que une el tramo Coronel Oviedo-La Pastora. Unas 10.000 familias dedicadas a la producción son beneficiadas. El acto de inauguración fue encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins, brindó detalles de los trabajos realizados. Este tramo se inicia en el casco urbano de La Pastora, ubicada en el departamento de Caguazú, y se extiende hasta Coronel Oviedo, con una extensión de 42,5 kilómetros. Inicialmente, este tramo estaba compuesto por una calzada de pavimentación tipo empedrado, con un ancho de 7,30 metros. Los trabajos consistieron en la reparación del empedrado existente, riego de liga, regularización con concreto asfáltico a una tasa de 60 kilogramos el metro cuadrado, carpeta de concreto asfáltico de 6 centímetros de espesor, señalización vertical y horizontal. El secretario de Estado señaló que el departamento de Caguazú está siendo sujeto de importantes obras públicas. En Carayao, por Santa Catalina, hay un tramo de 40 kilómetros que se está asfaltando. Luego de Carayao, la unión hacia la ruta 3 por Cleto Romero-Juan de Mena, más de 70 kilómetros, uniendo el departamento de Caguazú con Cordillera. El tramo de asfaltado hacia Torino. Después tenemos ya en ejecución Campo 9, Raúl Arsenio Oviedo, de Raúl Arsenio Oviedo a Nueva Toledo, la ruta del Tomate de Juan Manuel Frutos, Pastoreo, hacia 3 de febrero. El ministro informó que los trabajos demandaron una inversión que supera los 35.700 millones de guaraníes. Anunció que los 22 distritos del quinto departamento tendrán obras de conexión asfáltica. ¡Gracias! ¡Gracias!